Y por siempre estarás en mi corazón Esta noche siento un gran frío, esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños y mi nombre creo escuchar Y de pronto veo tu silueta, yo no sé si son ilusiones Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Con ritmo y sabor Me persigues, me persigues por todas partes Mejor dime que es lo que quieres Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Y el niño Eros Esta noche siento un gran frío, esta noche me hace temblar Escucho ruidos muy extraños y mi nombre creo escuchar Y de pronto veo tu silueta, yo no sé si son ilusiones Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Me persigues por todas partes, mejor dime que es lo que quieres Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Yo no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Te has quedado como un fantasma, el fantasma del amor Pero no quiero así recordarte, porque muy nervioso me pongo